Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Ya es lunes y comenzamos la semana en el canal recogiendo las mejores ofertas disponibles en Light Shop por menos de 10 dólares o euros, hoy con grandes producciones del calibre de Borderlands, Resident Evil o Dragon's Dogma, muy bien acompañados por algunos indies cuya calidad se sale de la norma. Como siempre, son muchos los juegos que se han quedado fuera, por lo que les invito a dejar sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Este es un precio extraordinario para un juego como Dragon's Dogma Dark Horizon. Ambientado a un enorme mundo abierto de fantasía, este RPG de Capcom llegó a Switch unos años más tarde, respecto a su lanzamiento para otros sistemas, me refiero, pero incluye todos los contenidos del videojuego original que se lanzó en la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, además de los añadidos de su secuela, incluyendo nuevas misiones y enemigos o armas adicionales de nivel superior. Se trata de un título que está lejos de ser perfecto, pero que luce genial en la híbrida, una aventura increíblemente absorbente, variada y entretenida, capaz de robarte tu valioso tiempo a lo largo de sus más de 50 horas de juego. Phantombraker Omnia Se trata de un tiro de aquecas, me refiero, pero me refiero. Asegura de los precios de estos explosivos, me refiero. ¡Eso es un tiro! ¡Eso! ¡Jeguele! ¡Eso, comenzamos! ¡Eso, comenzamos! El fuego en tus estres seque. Round 1. ¡Fuego! Phantom Breaker Omnia es un juego de lucha accesible, donde no se hace necesario dedicar días y días para dominar combos épicos y movimientos finales espectaculares. Esta virtud es a la vez su principal defecto, pues los más puristas del género es probable que busquen una experiencia más compleja. Con 22 luchadores, un modo historia muy interesante y un acabado gráfico que alcanza un buen nivel, quizás no sea el rey del género, pero sí una buena opción para quienes busquen una alternativa más que solvente. The Earthful Escape fue uno de los juegos indies más originales de 2021. Se trata de un título de plataformas con temática musical desarrollado por el estudio australiano Beethoven and Dinosaur. El juego narra la historia de Francis Vendetti, un adolescente y su guitarra eléctrica, a través de un psicodélico viaje por la galaxia y el multiverso, mientras se prepara para dar su primer concierto y se enfrenta a la sombra de su fallecido tío, una antigua leyenda del folk. Con una duración de apenas tres horas, es una experiencia breve, pero la historia de Francis es memorable y poderosa, resultando especialmente atractivo para los que disfruten con la estética de artistas como David Bowie. Si buscas una alternativa clásica a la saga Souls, Mortal Shell es una opción muy atractiva, aunque todo dependerá de tu tolerancia a las bajadas de rendimiento. Si eres de los que buscan cada pequeña imperfección y la más mínima ralentización les produce un profundo desasosiego, evítalo. Pero si pasas por alto estos aspectos y quieres disfrutar de una propuesta que sin ser brillante resulta divertida, retante, está traducida al español y a buen precio, yo le daría una oportunidad. Tales of Iron es un RPG de acción que llama la atención por su apartado gráfico dibujado a mano. En esta aventura en 2D tendremos que librar numerosos combates de gran dificultad y que pondrán a prueba nuestra habilidad, porque sus creadores afirman haberse inspirado en Dark Souls al tener que esquivar, contraatacar y realizar ejecuciones letales. Para hacer frente a todas estas adversidades, dispondremos de unas mortíferas habilidades y armas de todo tipo que no se resultarán de gran ayuda para completar misiones y objetivos secundarios. Ghost of a Tale es un juego de sigilo y exploración en el que tendremos que recorrer una gigantesca fortaleza cumpliendo todo tipo de misiones, mientras nos embarcamos en una épica aventura protagonizada por Tilo, un ratón bardo que está buscando desesperadamente a su esposa. Una aventura muy llamativa y con mucha personalidad que sabe meternos de lleno en un mundo mágico sin más armas que nuestra astucia, nuestro sentido de la orientación y nuestro fiel laúd. Dark Wood es un juego de terror de mundo abierto que se genera de forma aleatoria, por lo que cada partida siempre es diferente. Mezcla elementos de rol, roguelike y aventura con una perspectiva zen y tal para llevarnos a explorar todo tipo de tétricos y siniestros escenarios. Una experiencia terrorífica que con pequeños detalles resulta innovadora gracias a sus mecánicas de supervivencia, logradísima ambientación, temática, jugabilidad y argumento que funcionan a la perfección. Una historia capaz de atrapar y asustar al jugador como pocas. Indivisible, el conocido juego indie de la compañía Lab Zero Games, mezcla de forma magistral géneros aparentemente tan dispares como los metroidvania, las plataformas y los JRPG con combates por turnos. Se trata de una producción que llama la atención por su aspecto visual, pero que engancha por su jugabilidad y decepciona un poco por su historia, muy predecible. La parte de exploración es desafiante y llena de saltos, mientras que los combates funcionan parecidos a los del clásico Valkyrie Profile, es decir, con un botón asignado para cada miembro del grupo. Una combinación curiosa que merece ser probada. Y si Resident Evil Revelations es la entrega más infravalorada de la saga, probablemente Resident Evil Zero sea la más desconocida. Esta remasterización del juego original de Gamecube actúa como precuela de la primera entrega, poniéndonos en la piel de Rebecca Chambers y Billy Cohen, dos personajes muy diferentes cuyo control tendremos que alternar para lograr sobrevivir al horror. Una edición clásica que quizás quede un peldaño por debajo de las tres primeras entregas, pero que nos ofrece buenos puzles, ajustada dificultad, espectaculares jefes finales y un gran diseño de escenarios. Merece la pena. Desde el pasado mes de junio de 2020, podemos disfrutar en Switch de Borderlands Legendary Collection, un genial recopilatorio que incluye Borderlands, Borderlands 2 y Borderlands The Presequel, con todos los contenidos descargables y extras. Una saga de acción en primera persona con un fuerte componente RPG, por lo que tendremos que subir de nivel, mejorar el equipo de nuestro personaje y adquirir nuevas habilidades y armas. La adaptación a Nintendo Switch es fantástica, mantiene intacto el encanto de la saga y nos da la posibilidad de disfrutar de sus tiroteos en cualquier lugar, a 30 frames por segundo, estables en todo momento, con una calidad gráfica más que meritoria y controles por movimiento. Y así damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!